¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, soy Daniel Fernández y quiero darles la bienvenida a la hora con más motos de las redes sociales en Colombia. Y estoy muy seguro que muy pronto en Latinoamérica porque nos están viendo de todas partes de Latinoamérica. Un saludo a todas las personas que nos ven en México, en todo Centroamérica, Suramérica, en todas partes. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención, por su visualización, por sus comentarios, por todas las cosas buenas que nos dan en el Full Moto Show. Hoy tenemos un programa un poquitico diferente y es porque queremos enfocar el programa en prepararnos para esta Semana Santa. ¿Qué debemos llevar? ¿Qué le recomendamos llevar? ¿Cómo preparar la moto? ¿Cómo prepararse ustedes mismos para este viaje de Semana Santa? ¿Para esta Semana Santa que viene? Porque sé que muchos de ustedes van a aprovechar para salir. Así que no se despeguen, esto es él. Se llegó la Semana Santa, una semana esperada por muchos. El año pasado, digamos que casi que se nos canceló la Semana Santa porque no podíamos salir. Esta va a estar un poquito restringida, pero digamos que podemos salir. Digamos que podemos salir y sé que la gente está presta, dispuesta y con muchísimas ganas a salir a pasear en sus motos, a salir a recorrer Colombia, a salir a esos pueblos, a ir a la playa, a broncearse esas yucas que llevan un año sin broncearse. Entonces es muy bacano y muy importante que la gente pueda pasear tranquila, pasear preparada y ir a conocer esos destinos de Colombia que de pronto les faltan por conocer. Y el programa de hoy lo queremos enfocar hacia eso, es ¿qué les recomendamos nosotros? ¿Cómo preparan su moto? ¿Cómo se preparan ustedes? ¿Cuáles son los diferentes tipos de equipaje? ¿Qué podemos hacer nosotros desde Full Moto para que el viaje sea más cómodo y más confortable para ustedes y lleguen de manera más segura, más entretenida y más divertida a sus destinos? Quiero recordarles que el Full Moto Show llega a ustedes por cortesía de Elf, una marca de Total que se queda en Colombia. Elf se queda en Colombia con toda su línea de lubricantes, tanto para autos como para motocicletas también, para que lo tengan muy presente, para que lo tengan muy en cuenta. Por ahí hay rumores de que Elf se va a ir del país. Elf se queda en el país y se queda más fuerte que nunca con toda su línea de lubricantes para motocicletas. Aquí tenemos casi toda su línea. Nos faltan algunos productos que hemos utilizado de pronto en otros videos, desde el lubricante de cadena y muchísimas cosas más. Recuerden que también estamos con ustedes por cortesía de Fireparts, la marca de accesorios para motocicletas de bajo y mediano cilindraje más vendida en Colombia. Encuentra Fireparts en todos los almacenes de accesorios a nivel nacional y en la página www.fireparts.co Y también continuamos por cortesía de Vitrox, la marca impermeable recomendada por el Full Moto Show. Yo lo uso, Mateo Moreno lo uso en el Dakar. Tienen varias gamas, tienen varias diferentes. Es más, incluso les vamos a presentar algunas en este Full Moto Show de hoy. Así que gracias a ellos es que el Full Moto Show llega a ustedes. Hoy tenemos un invitado. Algunos de ustedes que de pronto han visitado Full Moto Medellín, lo conocen, lo han visto acá. Una persona con un conocimiento increíble porque lleva muchísimos, muchísimos años montando en moto, muchos años trabajando en Full Moto, conoce las necesidades de las personas, conoce las motos. Una persona con un mucho conocimiento. Vamos a darle la bienvenida a Carlos. Párese para que le pierden el micrófono. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Restrepo. ¡Bravo! Carlos, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Dani. El mejor, el mejor. ¡Uy! Y a Danilo también. Me hacen el money, me alambran a Danilo ahorita para que lo invitemos también. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Dani. ¿Cómo vas? Súper bien. ¿Cómo van las cosas este año? Demasiado bien. Le voy a preguntar como si, pues como le pregunto a casi todos los invitados del Full Moto Show. Me imagino que a usted también le pasó. Al principio del año pasado, por allá empezando marzo, creímos que esto iba a ser el acaboza. Y fue un año increíble para las motos. Full Moto se disparó, Full Moto creció muchísimo, nos mudamos de local, pasaron muchas cosas, pero todo este sector de la moto se vio favorecido. Claro que sí. Que fue una ventaja. ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué está viniendo a buscar la gente a Full Moto? En ese año hicimos muchísimas alternativas para reinventarnos, que la gente no se perdiera el ritmo de seguir montando la moto y logramos que el año terminara supremamente bien. ¿Y la gente vino a buscar qué a Full Moto? ¿Qué compra? Viene a buscar cascos, equipaje, chaquetas, guantes, pues que es el mayor fuerte de nosotros. ¿Casco sigue siendo como lo más superventas del almacén? Yo digo que para Full Moto lo principal es... ¿Cascos y equipaje? Cascos y equipaje. Bueno, vamos a dedicar ahorita una parte del Full Moto Show al equipaje, es decir, cómo debemos de empacar nuestra moto y hay diferentes opciones. ¿Tenemos equipaje blando, equipaje duro? ¿Qué se vende más? ¿Equipaje blando, equipaje duro o está más o menos ahí como iguales? Eso depende del tipo de moto que nos llegue. Nosotros manejamos toda la línea de gamas de motos, de medio, bajo, cilindraje y alto. Y tenemos una gran variedad de equipaje plástico, digámoslo así, para el mediano cilindraje. Pero yo diría que es más el equipaje duro. Más el equipaje duro, más la maleta dura. Pero cuando hablamos de maleta dura, tenemos aluminio y tenemos plástico. Sí, claro. Y habla de aluminio, las personas de motos de alto cilindraje están buscando más una maleta de aluminio. Sí, y también el driver. Y también el driver. Y lo montan encima de la maleta. Encima de la maleta, encima de la silla, encima de la parrilla. Como soportes de maletas laterales con equipajes laterales. Entonces ese es como el puerto. Y sobre todo ahora, pues en invierno, que... La gente quiere que su equipaje le llegue sequito. Se quito, sí. Se quito. Bueno, entonces, vamos a un cortico, cortico de comerciales. Carlos, no te vas a mover ya. Y no se muevan ustedes. Ya volvemos que Edgar se me está cansando ahí con el estabilizador. Tesla, energía para tu moto. Tesla, la batería. Tesla, la batería. Bueno, volvemos al Full Moto Show. Esta vez vamos a recomendarles un poquitico de cómo preparar su moto y cómo prepararse ustedes mismos para Semana Santa. Carlos, usted es propietario de moto. Probablemente salga esta Semana Santa. Digamos que sí, aunque yo sé que va para la finca con su familia. Es un hombre muy familiar. Para que lo sepan. Si te fuera a pasear en moto, ¿qué le revisas a la moto? Importante. Presión de aire de llantas. Estado de las llantas. Lubricación en general. Documentación. Me llegó foto en multa porque me venció el SOAT de la Versys 250. Documentación. Súper amamente importante. Sí. Evítese una inmovilización. Para las personas que de pronto no sepan, la única contravención, llamémoslo así, que no da inmovilización de la moto, es el exceso de velocidad. De resto, todas dan inmovilización, entonces no se haga quitar la motico por no llevar el SOAT, la tecnomecánica, por no llevar la placa en el casco. Y en algunas ciudades, por ejemplo en Cali, hay multa e inmovilización por no portar el chaleco después de las 6 de la tarde. Entonces, ténganlo muy presente también. Sí, es una prenda reflectiva después de las 6 de la tarde. Aquí vendemos placas para el casco y vendemos prendas reflectivas. Vendemos prendas reflectivas también. Entonces, para que se preparen para todo esto. Entonces, muy importante tener la moto, hacerle un buen mantenimiento a la moto, conocer un poquitico la moto, presión de aire, como dice Caturro, el estado del kit de arrastre, el estado de las pastas, de los frenos también. Cosa que no te vas a comer un disco por haber salido con las pastas gastadas. Sobre todo ahora que está lloviendo mucho, las pastas se van a gastar más. Usted frena más y toda el agua que tira la carretera, toda el agua que le tiran los otros carros, toda el agua que tira las carreteras, está llena como de arenita, que se comen los discos y las pastas como una liga. Para que lo tengan muy presente también y tengan mucho cuidado. Entonces, muy importante preparar la moto, llévenla a un taller para que se la entreguen perfectamente y puedan ir y volver sin ningún problema. Es en cuanto a la moto. Caturro, le voy a decir Caturro porque sí lo conoce todo el mundo. Ha llovido por estos días lo que no está escrito. Uno no sabe si entrar la ropa o un animal de cada especie cada vez que larga un aguacero de esos que hay en Medellín. En Cali es peor. En Cali es peor y en Bogotá creo que es peor. Ayer hubo una inundación allá en la autopista, la cosa más importante del mundo. Se tragó motos, se tragó carros. Aquí la depresión de Unicentro es una cosa impresionante. Aquí siempre es. Empecemos por un impermeable porque igual te vas a mojar. Sí, claro. Te vas a mojar, ¿cierto? Sí. Entonces, nosotros vendemos impermeables y muchos. Y uno de los patrocinadores del Pulmoto Show es Vitrox. Y aquí hay dos de los impermeables que más vendemos. Dale, yo pienso que la gente también... Yo lo tengo y usted me... Dale. La gente tiene como una percepción diferente de las chaquetas y del vestuario impermeable. Y muchas veces piensan que porque llevan una chaqueta... Impermeable. Impermeable con un liner impermeable por dentro, pues no se van a mojar. Pues realmente, pues si no se mojan, pero la chaqueta sí se vuelve nada. Se moja y no se vuelve a secar en todo el paseo. Pero lo recomendado siempre es tener un impermeable. Pues yo pienso que es una prenda que todo... Que todo motociclista debe tener. Debe tener. Sin importar que el traje sea impermeable. Sin importar eso. Sin importar que el traje sea impermeable. Es bien importante eso. Porque es que hay que tener en cuenta lo que dice Carlos. Las chaquetas, algunas que son impermeables, no son 100% impermeables. De pronto por una costura, por un cierre. Y lo que dice Carlos también es verdad. Y es que la chaqueta va a quedar mojada. Entonces no va a ser 100% impermeable. Mientras que una cosa de estas... Pues Carlos, vea. Una de las cosas más importantes y una de las características que más nos gusta que tienen los impermeables de Vitrox es esta solapa. Este pedazo de tela que tiene aquí. Cuando usted después de subir el cierre, se pone esta solapa y cierra esta sobre esta otra. Esta se encarga de doblar el pedazo de tela aquí. Quiere decir que si el agua lograse pasar a través del velcro, el agua nunca se va a saltar esta pestaña y nunca nos va a pasar a través del cierre. Todas las costuras son termoselladas. Sí. En el impermeable de Vitrox también. Y otra cosa es, viene con las botas, unas botas nuevas. Sí. Viene con cierres en la parte de abajo. ¿En la bota? En la bota y un reflectivo, lo que lo hace más fácil de poner. Ok. Pues lógicamente primero se ponen las botas. Para que deslice más fácil el impermeable. Sí, después se pone el pantalón y por último la chaqueta. Y por último la chaqueta. Recuerde dejar las llaves por fuera. Porque pasa mucho, pero recuerde dejar las llaves por fuera porque pasa muchísimo. Los pantalones de Vitrox, todos los pantalones de los impermeables de Vitrox vienen con costuras termoselladas y refuerzo en la entrepierna. Nosotros hemos estado vendiendo impermeables por más o menos un poquitico más de cuatro años. Pero le voy a hablar algo importante de esta marca. Nosotros fuimos casi que los creadores de este impermeable desde los principios de Fullmoto. Sí. Porque nosotros desarrollamos con todas las garantías de los clientes, con nosotros desarrollar, salir a montar en moto. Recuerde que usted y yo, que sea más arquito, que el tiro sea más largo, que podamos entrar en pie, que tenga resorte acá, el doble vecro. Sí. Esa parte la manejamos nosotros en compañía. Con el proveedor, lo cual fue una ventaja. Sí. Y vimos que una de las palencias más grandes que tienen los impermeables es que se le entraba el agua por acá, por la entrepierna. Sí. Eso es por dos motivos. Primero, de pronto es una costura sencilla y no viene bien termosellada. Estos vienen con doble costura, doble termosellado y son un poquitico más larguitos. Y le voy a explicar qué es lo que pasa con los impermeables, Carlos. ¿Qué pasó? No, no. ¿Qué se alcanza a ver? Sí. Le voy a explicar qué es lo que pasa con los impermeables y por qué a usted casi siempre se le mojan las pilas cuando va en la moto. El problema es el siguiente. Usted está acostumbrado a subirse con el blue jean así normal, ¿cierto? Sí. Cuando usted se pone el pantalón del impermeable, la mayoría de las veces usted se va a subir, el impermeable está muy bajito porque es muy corto, entonces usted estira la costura, traquea un poquitico, estira la costura y daña el termosellado y por eso es que se le entra el agua al impermeable por acá. Si usted tuviera la consideración de subirse el impermeable, subirse el tiro y subirse a la moto, su impermeable le va a durar muchísimo más y no se le va a dañar la costura. Lo otro también es, debido a la posición en la que estamos sentados en la moto, siempre se hace una piscina aquí. De vez en cuando, esporádicamente, párese, basee la piscina y verá que a usted no se le van a mojar las pilas. La mayoría de las veces no es un problema del impermeable, se lo garantizo, no es un problema del impermeable, sino un problema del uso del impermeable. ¿Qué? Se le mojan las pilas. Se le mojan las pilas. Entonces, para que lo tengan muy presente al momento de utilizar el impermeable. Ese es el Evo. Sí. También. También viene con el reflectivo. Sí, también trae reflectivo. Y este otro... Se llama el Premium. Este se llama el Premium. Este es de los más viejos, que pronto que tiene Vittrox en su... Sí, pero también es de gamita media alta. Sí. Este impermeable también tiene, pues, la parte interna con... Costuras termoselladas. Y trae la seda y trae la misma, pues, digamos que en los mismos no materiales. Este lo hace más liviano. Sí. Y este un poquito más pesado. Este es un poquito más grueso. Lo que hace que el precio sea, pues, un poquitico menos. Pues, no quiere decir que por eso sea malo. Que sea malo, no. De hecho, nosotros utilizamos... Utilizamos este. Este. Este impermeable. Lo he utilizado yo muchísimo tiempo. Lo he utilizado muchísimos años. El mío es verde florescente. No sé, Carlos, que era... Pero yo, como recomendación para estos tiempos de invierno, para estas lluvias tan hijuemales, cuando sea que haya llamado al país, compre su impermeable verde florescente. Sí, claro. Igual lo hay negro, igual lo hay verde florescente. Pero cómprelo verde florescente. Primero, porque los policías creen que usted es un policiante, no lo paran. Y segundo... Sí. Y segundo, lo ven a usted más. Y sobre todo, en condiciones de lluvia, es muy importante, muy importante la visibilidad. Que lo vean a usted muchísimo. Sí, claro. Este también viene con el reflectivo en la parte trasera, con todas las mismas características. Todo bien. Es decir, costuras termoselladas, refuerzo en la entrepierna. Resorte en los puños, velcro en los puños, el material de la bota igual con su velcro para ajustar el zapato. Para ajustarlo bien. Sí. Velcro aquí en los puños también, con resorte también. Con resorte, sí. Entonces, cualquiera de los dos impermeables es muy bueno. Tenemos muchos impermeables más en full moto, tenemos más referencia. Eso es lo primero que usted debería comprar para esta Semana Santa, porque quiera o no quiera, se va a mojar esta Semana Santa. Sí, claro. O sea, quiera o no quiera, se va a mojar esta Semana Santa. Las pilas. No, las pilas no se las va a mojar esta Semana Santa, porque esos impermeables no dejan que se le mojen las pilas. Ah, bueno. Y vienen también, a ver, yo le entrego por aquí a Vitola. Vienen en una bolsita de estas. Muy fácil de empacar. Y si a usted de pronto le toca pasar la noche, puede acostar en un parque y le sirve la almohada. Hay que pensar en todas esas cosas. No, las llena bien, le mete dos o tres camisetas más y ya. Le mete dos o tres camisetas más. Bueno, listo. Entonces, Carlos, fundamental un buen impermeable. Sí. Sin importar usted qué tipo de chaqueta o pantalón impermeable tenga. ¿Sí o qué? Sí, claro. Fundamental comprar un impermeable. ¿Tenemos impermeables desde qué precio? Desde 160 mil pesos en adelante. ¿Desde 160 mil pesos en adelante hasta...? Sí, 250. Hasta 250 mil pesos. O sea, compre usted un muy buen impermeable para que no se moje en estas vacaciones de Semana Santa. Así que empiece por el impermeable. Sí, claro. Listo. Seguimos. ¿Qué más hay, Carlos? ¿Qué más hay por ahí como que la gente deba de tener para irse a pasear a esta Semana Santa? Bueno, un herramientero es fundamental conocer su moto y saber qué tipo de herramienta básica. Como una desbarada rápida, digámoslo así, en carretera. Sí. Es un kit, puede ser, de estos que son supremamente buenos. Viene en dos tamaños. Entonces, es muy bacano. Pues yo personalmente lo utilizo y me gusta mucho salir con mi herramienta. Yo también lo tengo. Yo sin herramienta no salgo. Muchas veces las motos en las que andamos traen un kit de herramientas extremadamente básico que no sirve verdaderamente para nada. Sí, un alicate de esos machucadores. Y un destornillador que roba las cabezas de destornillos. Destornillador mixto. Es un destornillador mixto. Entonces, la idea sería complementar el juego de herramientas con el que viene la moto con una herramienta de un poquitico mejor calidad. Si usted de pronto no conoce su moto y usted de pronto no es muy bueno, de todas maneras esto sí le puede salvar a usted el paseo. Porque muy probablemente una persona que vaya con usted o un mecánico de la carretera le puede ayudar a desbarar su moto. Pero siempre y cuando usted tenga la herramienta de su moto específica. Viene también con un reflectivo. Pues si usted de pronto lo quiere dejar en la calle para que lo vean un poquitico mejor la parte reflectiva de acá. Esto viene en dos tamaños. Sí, vale 95.000 points, 115.000. Viene el mini y viene... El mini y viene... Este también es un mini. Viene el mini y viene Maxi. Vienen los dos. Entonces, un buen herramientero, Carlos, es fundamental. Yo no salgo tampoco sin mi kit de herramientas. Pero entonces hay otra cosa que también pasa... Pero si seguimos entonces por la línea de la herramienta, entonces seguiría un kit antipinchazo. Un kit antipinchazo, exactamente. Exactamente. Kit antipinchazos. Y ese otro también es, pues... ¿Qué cosa? Los dos tarritos. Apase los dos tarritos y pase este. Aquí hay dos soluciones a la ponchadura de motos. En este caso, de llantas sello matic y en este caso también de llantas con neumático. Lo que vos tenés ahí es... Esto sirve para llantas neumático y sello matic. Sí. Pues esto... De pronto a la gente le parece un poquito engorrosito esto. Pero esto personalmente a mí me sirvió mucho una vez en una varada que tuve en una 500 y... ¿Te ha servido, pues? ¿Te ha salvado? Mucho. Esto no es sino quitar el gusanillo de la moto, llenar esto. Esto sirve para una llanta. Y aquí, pues, en el tamaño más grande, pues, lo que equivale que es para las dos llantas. Ok. Entonces, ¿ese tamaño es para una llanta? Entonces, él trae la valvulita para quitar el gusanillo. Cuando hablamos de quitar el gusanillo es quitar la tripita de adentro del gusanillo. Y desquitar la tripita de adentro del gusanillo, le echas todo ese tarro... Tan, volver y apretar la tripita del gusanillo. El gusanillo e inflarla. Inflar, calibrar y ya. ¿Qué va a ser esto? Que si tenés un chuzón, un pinchazo, eso va a sellar el poro del neumático o el poro de la llanta si es neumático. Sí, es sellomático. Esto ha funcionado. Listo. Entonces, ese es un desvare que lo mostré a la cámara acá tú. Sonríe. Esto vale 30 mil pesos, pues, el grande y 15 mil pesos, pues, el pequeño. El chiquito. Yo no lo he usado nunca. Caturro lo ha usado. Ha tenido una muy buena experiencia con eso. Entonces, listo. Y otro, en este caso, sí tenemos un kit para pinchazos, para llantas sellomático, que viene incluso con las pipetas para inflar la llanta. Sí. Entonces, aquí se lo enseñamos cómo usarlo, pues, cuando lo compre. Pero esto es muy importante para llevar en las motos sellomático. Esto nos puede salvar el paseo definitivamente, pues, porque quedarnos varados por llanta, pues, ahí en la mitad de la carretera, en la zona más caliente de Colombia. No solo hablo de la temperatura. Entonces, es que ahí. Pero ojalá no lo tenga que utilizar. Ojalá. Pero si usted se lo desvara a otra persona, también le digo, pues, que salva el paseo. Esto, esto, es como los condones en los paseos a las fincas cuando uno era adolescente. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Sí. ¿Entendió, Dani? Claro. Entonces, es como los condones a los paseos de finca cuando uno era adolescente. Estaba terminando el colegio y empezando la universidad. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, guárdelo en la moto. Esto es muy chiquito. Mire qué tan grueso es esto. Esto cae abajo el asiento de la moto. Y ahí tiene incluso las pipetas. Y tiene absolutamente todo para que usted se desvare. $249,900 pesos por este kit. Repara pinchazo. ¿Qué más tenemos, Catturo? ¿Qué más necesitamos para el viaje? Ya digamos que solucionamos el problema de impermeabilización y solucionamos el problema de herramientas. Bueno, ya lo que sigue es como la parte de equipaje, diría yo, que es tener, pues, muy... Ah, bueno, y los intercomunicadores también es fundamental, pues. Pero... Es que hay varias cositas que uno puede llevar dependiendo del paseo, las rutas, pues, que vayamos a hacer. Pero yo pienso que los intercomunicadores, Dani, son importantísimos tenerlos. La comunicación, pues, con el parrillero, pues, uno a los gritos, pues, que para allí, que cuidado, que venga, que en aquella curva, que en cuál restaurante. Entonces, esto, pues, sí, pues, es clave. Esto salva el paseo y salva una relación. Esto salva la relación. El matrimonio de Catturo lo ha salvado mil veces un intercomunicador. Personalmente, lo dice, pues, muy claro que su matrimonio lo ha salvado. Desde que usa intercomunicador es otra su relación de pareja. Mi esposa no era, pues, no le gustaba mucho salir en el moto, pero esto, Daniel, hizo que, mejor dicho, la relación se... Totalmente. Cambiar. ¿No puede hablar con Catturo? ¿Es para jugar con la música? De más. Probablemente, probablemente. Para lo que sea, pero para llevarla entretenida al menos. Tengan en cuenta que esto tiene muchas funciones. Una de ellas es no tenerse que meter el teléfono dentro del casco, lo cual es lo más peligroso que existe. Y da inmovilización de la motocleta y da un parte. Eso que tiene Catturo en la mano vale menos que el parte. Eso vale menos que el... Vale... 300 mil pesos. 300 mil pesos. Vale menos que el parte. Y si usted lo parte, ni si se le llevan la moto y paga patio. Sin multa y todo ese tipo de cosas. Y si usted va en carretera y le cagan el paseo, uno doble como este, que vale 1.279.000 pesos. Es más barato que todo eso que le acabo de mencionar. Incluso tenemos más económicos en par también, pero es como para traer aquí, pues, como para mirar. Pero desde 850.000 pesos en adelante podemos conseguir un par. La ventaja que tiene un intercomunicador es que no solo te sirve para comunicarte entre piloto y pasajero, sino que también te puedes comunicar entre moto y moto, algunas veces entre más motos. Puedes contestar el teléfono, que era lo que mencionaba anteriormente, para que no te tengas que meter el teléfono. Puedes escuchar instrucciones del Waze o del GPS que tengas cuando tenés tu teléfono navegando y tenés tu teléfono conectado al intercomunicador. Puedes escuchar las instrucciones que te da el navegador que tenés activado. Puedes escuchar música también. Hay personas que dicen que es supremamente peligroso. Hay otras personas que les gusta mucho. Listo, no la escuche usted que está manejando, pero su señora o su acompañante sí le gusta escuchar su musiquita. Ella va en su paseo, escuchando su música, la voz de Colombia o algunas cosas para los que tienen radio. Claro, sí. ¡Bésame! En la luz de Colombia. Entonces, los intercomunicadores son mucho más que un sistema de comunicación piloto-copiloto o moto a moto. Son unos salvadores de relación. Sí, claro. Salvadores de relación, así lo llamamos. ¿Qué hago? Ah, bueno, ya voy para allá. Entonces, los intercomunicadores pueden tener entre 400 y 2 kilómetros de alcance. Entonces, aquí hay una solución de comunicación y una forma segura de evitarse una infracción y de evitarse también un accidente que puede acabar con su vida por tener el casco metido dentro del casco. Intercomunicadores tenemos muchísimo más. Ahora que hablé de la parte de tener el navegador puesto ahí, vamos a ir a un cortico, cortico de comerciales antes de que entremos con esta parte. No sin antes recordarles que el Full Moto Show llega a ustedes por cortesía de él, una marca de Total, que continúa en Colombia y no se va del país. No hagan caso omiso a todos esos comentarios de que él se va del país, él continúa en el país y más fuerte que nunca, con todas sus líneas de lubricantes para motos y para autos, para carros. También por cortesía de FireParts, la marca de accesorios para motocicletas de mediano cilindraje más vendida en Colombia. Pregunta por los accesorios de FireParts en todos los almacenes de accesorios de Colombia y en Full Moto Medellín, Full Moto Bogotá y en Full Moto del barrio Caribe también. Y por cortesía de Vitrox, los impermeables que acabamos de mostrar hace un momentico, ideales para los viajes, son los impermeables que utilizamos en el Full Moto Show. Ya volvemos. Tesla, energía para tu moto. Tesla, la batería. Tesla, la batería. Y les recuerdo que Full Moto no es solo un show de motos, el más visto en Colombia y próximamente en Latinoamérica, sino que también es un almacén de accesorios para ti y para tu moto, con presencia en tres almacenes. Medellín, Barrio Caribe también en Medellín y en Bogotá y muy próximamente en otras ciudades. Y ya dentro de poquitico vuelve www.fullmoto.com, la tienda virtual de accesorios para ti y para tu moto más grande de Colombia. Regresamos con el Full Moto Show y cómo prepararnos para esta Semana Santa que viene. Si usted está viendo este programa después de Semana Santa, amigo, lo viste tarde. Pero de todas formas las recomendaciones te siguen sirviendo porque va a seguir lloviendo por ahí un mes más o de pronto un poquitico más y vas a seguir teniendo la necesidad de comunicarte y la necesidad de equipaje también. Y vacaciones de mitad de año y el receso escolar del segundo trimestre. Y vacaciones de fin de año y vienen un poco de puentes y un poco de cosas. Entonces, todo esto que les estamos mencionando... Las recomendaciones son para todo el año, Dani. Para verano, invierno, para cualquier momento. Esto no es por joder ni por exigirle a la gente que en invierno tienen que usarlo. El impermeable siempre debe estar guardadito a... Que uno no sabe en qué momento lo tiene que tener. Basado en eso también lo que dice Carlos, que es ser y qué bueno es... Y yo a veces lo hago, o no siempre lo hago. A veces lo hago y es mantenga un impermeablecito desechable que vendemos muchos también. Dani, traete un impermeable desechable, por favor. Que lo mantenemos un impermeable debajo del asiento, un impermeable desechable debajo del asiento. Esto es un impermeable debajo del asiento, vale 7.900 pesos. Mírenle el tamaño y aquí viene pantalón, chaqueta y botas. Esto es un desembale, nos han salvado un montón de paseos. Sí, mucho. Y eso es muy fácil, se pueden meter en el bolsillo de atrás del pantalón, en el bolsillo de la chaqueta, debajo del asiento, debajo del asiento de las scooters. Y si usted se lo pone y se lo quita con cuidado... Por ahí hay un cliente que decía que hasta 10 veces lo había utilizado. Se habían utilizado, sí. Eso sí es sacar el IVA a 7.900 pesos. Entonces, ahí hay otra opción de impermeables también y tenemos en muchos colores y en muchas tallas. Hablaba antes del corte de que tenemos el navegador del teléfono, el Waze, el Google Maps, el Wikiloc, el... Cualquiera, desde el Maps, M.E., cualquiera de todas esas aplicaciones para navegar, las tenemos en el teléfono, escuchamos las instrucciones a través del intercomunicador, pero ¿cómo cargamos el teléfono? Entonces, aquí hay dos formas de utilizar el teléfono. Uno es un imper... no es 100% impermeable, pero entonces yo recomiendo poner siempre los cierres en la parte de abajo y sacar el teléfono de ahí, pues en caso de que sea la... El diluvio universal, sí. Pero hay otro que sí es que es en silicona y que permite, pues, que el teléfono vaya, pues, más expuesto, pero entonces lo que lo hace... Yo personalmente... ojo, esto es personalmente, todo el mundo tiene... sacátese de ahí el teléfono. Yo también he utilizado los dos, Dani, pero... Yo... qué pena de este... Y hemos salido a trochar... Hemos salido a trochar con este. Sí. Este tiene una ventaja, este es fabricado en silicona 100%, lo cual tiene una ventaja y es que ayuda a absorber la vibración que la moto le transmite al teléfono. Este es giratorio, quiere decir que podemos poner el teléfono de manera vertical u horizontal. Sí. Queda el teléfono extremadamente fijo porque hemos salido a ser destapados muy fuerte, incluso yo he hecho parte de los llanos orientales hasta Puerto Carreño con un soporte de teléfono de este. Le cae un teléfono muy grande, este teléfono no es chiquito. Aquí está ya como queda el teléfono montado en el coso y esto de verdad... Pues tiene que ser por una cosa muy buen madre para que se le caiga a usted el teléfono de ahí. Y como le digo anteriormente, absorbe la vibración. Aquí está como la base, con ella le das la vuelta al manurio, con esta corredita ahí queda el manurio metido aquí. Y como lo mencioné anteriormente, se puede utilizar de manera vertical o de manera horizontal también. Entonces... Si la moto le va haciendo este movimiento. Es porque usted dañó un rim, pues, ¿cierto? Exactamente. Entonces, aquí tienen uno, no es impermeable para que lo tengan en cuenta. Yo prefiero este, me parece fácil de quitar y de poner, de sacar del teléfono del estuche. Personalmente lo llevo y si está lloviendo, pues lo quito. El otro que tiene, Carlos, es un poquito diferente. Sí, el otro ya trae unos cierres, entonces simplemente, pues, dependiendo del teléfono, metemos, pues, lo introducimos aquí adentro. Y viene en dos tamaños. Normalmente se llama L o XL y dependiendo del tamaño, pues, del teléfono. Va ahí, pues, es táctil también y funciona también en el manurio, pues, lo que hace que se meta acá y listo. También se puede utilizar vertical o horizontal, pues, porque uno ya lo ubica, pues, como quiere. Lo que mencionaba, Carlos, ahorita de la impermeabilidad es que muchas personas a veces... Esto tiene dos cierres. Ya no se puede abusar tampoco de eso. Esto tiene dos cierres. Entonces, muchas veces las personas... Porque es más fácil, porque es más cómodo. Entonces, ellos llegan, sacan el celular, ponen el celular, suben el cierre y quedan los dos cierres acá de para arriba. Ese huequito que queda entre los dos cierres hace que se le entre agua ahí. Entonces, lo que nosotros recomendamos es utilizar los cierres hacia abajo. Porque todo el agua no va a entrar de abajo hacia arriba y podemos meter el cable cargador por entre el huequito de los cierres. Listo. Entonces, ahí tenemos otro soporte de celular también. ¿Esto vale cuánto? Eso vale 50 mil pesos y este vale 30 mil pesos. 30 mil pesos. Y hay uno que no gira de 25 mil. De 25 mil. Hay uno de estos que no gira de 25 mil pesos. Entonces, es una muy buena opción, muy económica. Si se te pierde, pues, no hay ningún problema de cargar nuestros celulares y de llevarlos ahí para utilizar nuestros celulares como navegador o también como reproductor musical. Carlos, usted se ha perdido en los otros comotos. Porque es la primera vez que usted llega como invitado a este nuevo patrocinador que nos ha alimentado. Adelante, bienvenido, Vitor. Gracias. Que nos ha alimentado y nos ha mantenido con una sonrisa más o menos del mismo tamaño de su logo. Una sonrisa así. Claro que a usted sí le ha tocado. Usted le lleva allá al mostrador. Claro que sí. Entonces, por ahí publiqué una foto con 40 arepas de esas. De las chiquiticas de las parrilleras. Pues, la arepa de hoy la comimos ahorita. Tuvimos la posibilidad de probarla ahorita un poquitico antes de entrar al Full Moto Show. Son de la cajonera. Y estas son arepas de yuca con queso, con quesopera del Vecchio por dentro. Usted no se imagina lo que fue. Se me mabillé todo un poquitito volviendo a pensar en lo que fue esto. Entonces, este es el paquetico para que vean la presentación. Son arepas de yuca con queso, rellenas con quesopera. Pues, de verdad que tuvimos la posibilidad de probarla ahorita. Y se le riega el queso a la arepa. Qué cosa tan de loco. Ah, y sobre todo muy importante para Vitola que al parecer es un costeño alérgico al gluten. Vienen sin gluten. Yo no he tenido problema. ¿Usted ha tenido problemas con el gluten? No más. No, pero agradeceremos por si de pronto en nuestra vejez tenemos problemas con el gluten. Que las arepas de la cajonera vengan libres de gluten. Así que, para ese antojito hoy después de las 7 de la noche del Full Moto Show, las arepas de la cajonera que vienen de yuca, rellena de queso, pera, del bec. Costeño de Puerto Valdivia. Más leo de la costa fue imposible. Entonces, muchas gracias a la cajonera por mantenernos con esta sonrisa así gigante. Muy recomendada. Listo. Y encuentran todas las arepas porque tienen un montón en www.cajonera.com. Listo. Caturro, continuando. ¿En dónde vamos a llevar las arepas al paseo? Digamos que nos vamos de fin de semana y vamos a hacer un asado en San Rafael. No le entremos todavía a la parte del equipaje. Hemos el equipaje enseguida para que hablemos un poquito de alternativas de equipaje. Pongámonos como el vestuario de salida que pueden haber. De Semana Santa. De Semana Santa o de cualquier paseo de fin de semana o de vacaciones. Entonces, yo traje... ¿Ahorita les tenemos una promoción? Ahorita. Ahorita les tenemos una promoción, pero se tienen que quedar hasta el final del programa. ¿Qué dicen hasta el final del programa? Muy buena. Listo. Carlos, háblame. ¿Qué te cargo? Bueno, yo traje un pantalón de verano. Bueno, ¿por qué de verano? Pues porque es más fresco lo que hace que tenga esta mallita. Cuando ustedes ven esta mallita, acá es lo que hace que el viento entre y uno transpire muchísimo mejor. ¿Qué recomiendo yo? Utilizar una prenda interna. Que también la vendemos nosotros como complemento. O el leggis de la esposa, pues eso funciona también. ¿Te sirve el leggis de tu esposa, Carlos? A mí no me sirve el leggis de mi esposa. No tengo esposa, porque no tengo esposa. Esto no es obligatorio, pero esto es una prenda que trae protecciones en las rodillas certificadas, protecciones acá en la parte de la cadera y trae un porrito antideslizante en esta parte de acá. ¿Antifricción? Sí, antifricción. Entonces viene una chaqueta de verano. Convertible. Convertible en verano y con liner impermeable por dentro. Ojo, eso no quiere decir que no nos vayamos a mojar con la chaqueta. Pues posiblemente no, pero sí vamos a volver nada a la chaqueta con la lluvia, con el pantano. Y después de cierto tiempo seguro que va a filtrar. Sí, entonces por eso el impermeable sigue siendo clave en el equipaje. Una chaqueta como esta es una chaqueta que se puede convertir. Es decir, nosotros podemos quitarle estas piezas al frente de la chaqueta o enrollarla. Hacia abajo y guardar esta parte. Ah, ok, 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 ok. No necesitamos quitarla. No, no lo necesitamos quitarla. Ah, bueno. Y queda con estas ventilaciones gigantescas en la parte de acá. Que está recién llegada a Fullmoto y ha sido, pues ya mejor dicho, me tocó pedir de nuevo la cuba. Reponer. Entonces tiene otras ventilaciones aquí en la parte de arriba. Sí, y en la parte de atrás de la espalda se maneja exactamente la misma lo que el cabillero puede. Usted puede entonces o quitarlas, o enrollarlas. Yo lo quito. No sé cómo se quita, o es que no se quita. Sí, se quita. Entonces esto lo guarda usted en el bolsillo y tiene una chaqueta con unas ventilaciones gigantes aquí. Listo, viene con ventilaciones también en la manga. En la manga. O con estas ventilaciones, que les voy a explicar algo. Sí. Estas ventilaciones, en la mayoría de las motos que tienen una cúpula muy alta, no sirven mucho. Porque la cúpula te tapa que te entre viento por acá. Entonces es muy importante tener estas ventilaciones que tenés en las mangas también. Y en la parte de atrás tenemos una ventilación de salida y que funciona igual a la de adelante. Quiere decir que lo podemos quitar, lo podemos poner aquí en este bolsillo aquí. Y un bolsillo para guardar esas. Para guardar esas solapas que quitamos. Entonces, la chaqueta como tal no es impermeable. Trae un liner. Tiene un liner impermeable, que es este que está acá. Este que viene con este cierre rojo. Esto es para quitarlo. Que es desmontable. Desmontable. Usted se lo puede quitar. Sí. Porque le digo una cosa. Usted con estas ventilaciones frontales abiertas, si no le quita el liner impermeable, no hizo nada. Porque el liner es impermeable y no va a permitir que le entre viento. Entonces, para eso se puede quitar y poner. Y nuevamente usted puede guardar el impermeable también en el bolsillo de atrás de la chaqueta. Entonces, aquí está. Liner impermeable removible. Y la chaqueta no es impermeable, pero la chaqueta es supremamente ventilada. Porque se puede poner el liner encima de la chaqueta también. Ah, ¿también? Si lo doblas bien dobladito en el bolsillo trasero, puedes decirle al parrillero, pues sácame la chaqueta interna y ponértela ahí. Entonces, funciona pues. Ah, ok. Entonces, yo la puedo utilizar por dentro, para que de pronto, si de pronto está haciendo frío, y la puedo utilizar por fuera como impermeable y así no se me moja la chaqueta. Así es. Esto es una chaqueta de... ¿Qué precio tiene esta chaqueta, Carlos? Aquí está. Ahí está el precio. Es una chaqueta de 334.900 pesos con protecciones certificadas en hombros y en codos. Y el pantalón es de 339.000 pesos. Más o menos lo mismo. Sí. Más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Entonces, son 350.000 y 700.000 pesos por chaqueta y pantalón. Sí. Listo. Más el impermeable. Ahí tiene. Tenemos muchas más opciones de chaquetas. Chaquetas completamente de verano. Y de salir, pues a rodar en la moto. A montar. Aquí no rodamos. A montar. Pásame en las rodilleras. Se me va a caer el micrófono, Daniel. Se me va a caer el micrófono, Daniel. Ah, gracias. Gracias. Bueno, Daniel, esto es algo que usted de pronto lo ha discutido con muchos motociclistas. Sí. De pronto a muchas personas les gusta, a usted no. ¿Cierto? Y es llevar unas rodilleras por fuera del pantalón. ¿Cierto? Pues esto no se ve lo mejor del mundo. Pero mira, esta marca trae una rodillera que a mí me gusta mucho y la vendo mucho porque no raya los carenajes de la moto. No son plásticas. No son plásticas. No son plásticas, entonces no te raya los carenajes. Entonces, son en neopreno, traen muy buena protección, es certificada y se puede utilizar con una prenda interna y un pantalón, digamos, un camuflado por fuera. Más anchito, ok. O blue jeans, pues, también por fuera o utilizar la prenda que acabamos de mostrar que era el pantalón con protecciones, pues, como tal. ¿Esto se pone como una media, Carlos? Sí. Sí, eso viene de abajo hacia arriba, llega acá, viene por tallas. ¿Viene por tallas? Sí, viene por tallas. Me imagino que esta no es mi talla, entonces. Este es un talla L. No, esto no me entra a mí, esto no me entra a mí, una rodillera talla. Pero eso estira, eso estira bastante. Es que también una rodillera, pues, guagada. Y a mí me sirve de coger, a ver. También. Y también bujión. Cada quien lo usa como a donde le sirva, entonces yo la puedo utilizar de coger. A ver, para los gustos, los colores, y entre el gusto no hay disgusto. Hay personas que les gusta utilizar las rodilleras por fuera, hay personas que no les gusta utilizar las rodilleras por fuera, yo soy de no utilizar las rodilleras por fuera, porque considero que al momento en que entran en contacto con lo abrasivo del pavimento, la rodillera se va a arrancar. Es lo primero que va a pasar. Y en algunos casos, no en esta rodillera, vas a rayar la moto con la rodillera, con la rodillera plástica articulada, vas a rayar la moto, entonces puede llegar a pasar. En este caso es una rodillera que puedes utilizar tanto por dentro como por fuera del pantalón, vaya acá, aquí en el uso y como fuera, hay personas que utilizan unos pantalones que paren como pintados, como body paint, como un proveedor que viene aquí, no quiero mencionar su nombre, Edison Franco, no quiero mencionar su... Exactamente, un saludo para él, un saludo para Edison Franco de Fly Racing, que estoy seguro de que esto no le cabría por dentro del pantalón, es más, ni la prenda interna le cabe por dentro del pantalón, ni la prenda interna le cabe por dentro del pantalón, pero entonces hay personas que utilizamos el pantalón de pronto un poquitico más ancho o que estira un poquitico que sí la podemos utilizar por debajo. Ahí está para los gustos, pero es otra prenda supremamente importante para salir a viajar esta semana santa. Ahora, si su pantalón es como el que acabamos de mostrar, que tiene las protecciones por dentro, pues no. 159.900. 159.900, pero tenemos muchas más opciones de rodilleras, ¿cierto? Sí, claro, muchísimas, desde 60.000 pueden adelante rodilleras hasta 500.000 pesos, hay muchísimas. Articuladas... ¿Qué es esto? Hasta vienen muy similares a las que tenemos ahí. Sí, es muy similar, es un poquito más cortica porque, ¿sabes qué? Hay personas que utilizan botas altas y entonces la rodillera cuando llega a esta parte de aquí abajo es difícil que la bota también cierre. Ok, entonces en este caso las tenemos un poquitico más corticas y con la protección dura por fuera, pero igual tampoco te van a rayar el tanque. No, para nada. Ok, y estas sí me las puedo poner sin necesidad de metérmelas por debajo pues como las otras que acabamos de mostrar. Ah, entonces esas son así. Sí. Ok, estas no son mi talla, pues. Ah, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Ah, ya. Oh. Ah, bueno, es así más o menos y ya con esto le damos como el ajuste final. Mira que eso genera, ese doble vecto genera una articulación, entonces vos te bajas fácil en un restaurante, en cualquier parte, en una barada y no te tienes que quitar la rodilla. Realmente son muy cómodas y protegen mucho, lo que pasa es que hay muchas alternativas de utilizar pues una buena protección, por dentro, por fuera, un pantalón, realmente con protección. Con protección a la aburación. Pues lo recomendable es que vaya protegido pues es que la gente de verdad sale... En pelota. Sí. Sale literalmente casi que en pelota para montarlas, hemos visto montando en chanclas, en chores y en ombliguera. Entonces, la disculpa no es que no hay alternativas porque hay muchísimas y a muy buen precio pues. Esto vale 89.900 pesos este par de rodilleras, entonces sí hay alternativas y sí hay... Y buena asesoría. Y buena asesoría, eso sí, siempre en Pulmoto. Listo, entonces. Eso no vale ni el Procicar. Eso no vale ni el Procicar para la... Exactamente, Edgar. Muy bien, eso no vale ni el Procicar para la raspadura que se metió el desgar cuando se cayó en la moto mía. Listo. Ahora, ahora sí, Caturro, vamos a empezar... Bueno, vamos a ir un cortico, cortico de comerciales ya para este último segmento del programa en donde vamos a anunciar una súper promoción que tenemos para esta Semana Santa y vamos a hablar de uno de los temas más importantes de las cosas que más venden aquí en Pulmoto y es el equipaje. Tesla. Energía para tu moto. Tesla. La batería. Tesla. La batería. Tesla. La batería. Tesla. Áine. Tesla. Áine. Tesla. navegar hacia la piscina. Tesla. Venden aquí. Tesla. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Transmisión, hay aceites para incluso filtros de aire de espuma también. Entonces hay toda la línea de aceites de ELF para moto y también para vehículos. Y ELF se queda en Colombia. También llegamos a ustedes por cortesía de FireParts, una marca de accesorios para motocicletas de mediano cilindraje más vendida en Colombia. Encuentra los accesorios para tu moto en www.fireparts.co. Y también por cortesía de Vitrox, la marca de infermedales que utilizamos en el Full Moto Show. Yo personalmente la uso y también la ha utilizado Mateo Moreno en el Dakar. Y la encuentran en www.vetrox.co. Y también por cortesía de La Cajonera, quien está a cargo de la alimentación del Full Moto Show y siempre nos deja con una cara de felicidad impresionante. Y las arepas de hoy son las arepas rellenas de queso pera del Vecchio amasadas con queso campesino. Qué nombre tan largo, pero si usted las prueba, le digo que hay cosas tan de locos. Estoy en la oportunidad de probarlas ahorita antes del Full Moto Show y por eso es que estamos felices y por eso es que Carlos está tan conversador. Carlos, usted no es una persona que consuma mucho YouTube, pero las personas que consumen mucho YouTube han visto un programa en donde un man sale promocionando en una cajita chiquitica que dice Aquí adentro hay un colchón. ¿Lo han visto? Pues aquí hay una gorra. Aquí hay una gorra. Entonces para todas las personas que van a pasear arriba esta Semana Santa, esta es la gorra que usted tiene que llevar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las otras gorras, como la de Carlos, usted no la puede doblar. Se le daña la horma y donde usted le dañe la horma a la gorra de Carlos, hasta ahí le llegó la relación. Sí, es cierto. Carlos, antes de su matrimonio, terminó varias relaciones porque le dañaron una gorra. Entonces, aquí hay una gorra, esto vale 49.900 pesos, una gorra resistente al agua y que usted arma y puede doblar y se la puede guardar. Yo sí soy una gorra. No, una cachucha, no una gorra. La gorra, la gorra. Entonces, aquí está la gorra. Veis, sí, era como yo creía. Entonces, aquí está la gorra. Tiene una hormita. Sí, no es. Tiene una hormita bacana, pero la ventaja principal es que esa prueba de agua resistente al sol, al agua, a toda la intemperie. Y la ventaja principal es que usted puede quitarse la gorra, dobla, dobla la teja y pone esta parte sobre esta otra partecita de aquí y no se parte. Ah, y para el bolsillo. No se parte. Y para el bolsillo. Para el bolsillo de la chaqueta. Para el bolsillo de atrás o para el bolsillo de la chaqueta. Entonces, llegaste a una parte donde van a parar, donde hay una varada o alguna cosa, sacaste tu kit de herramientas, te pusiste las rodilleras para poderte arrodillar a trabajar en la moto. Y para que no se te queme la calva, la mía, extender la gorrita, la sacas, todo el mundo en el paseo va a quedar descrestado, va a decir como, oh, y vos te pones la gorra. Bien, y camellas, y camellas, y camellas. Y el precio. Termina y 49.900 pesos. Es un regalo. Es un regalo. Y otra vez, doblas, doblas, doblas aquí sobre esto y la guardas en el bolsillo. Una gorra a 49.900 pesos para que se la lleven en Semana Santa. Caturro, ahora sí. Primero, en el cortico, cortico de comerciales, en el primero, hablamos de una promoción. Tenemos una promoción mañana, sábado. Mañana, sábado. Sábado, lunes, martes y miércoles de Semana Santa. Lunes, martes y miércoles de Semana Santa del año 2021, por si de pronto usted está viendo este video en el 2022. Entonces, sábado de, ¿cómo se llama ese sábado? De Pascua. No, ¿de qué? De Ramos, no. El sábado antes del domingo de Ramos. El sábado antes del domingo de Ramos y el lunes, martes y miércoles antes de Jueves Santo para que usted equipe su moto con todo lo relacionado con equipaje. ¿Cómo es la promoción? Se ve que ibas mucho a las procesiones de Semana Santa. Sí, claro. A comer mango y crispetas. Vamos con toda la línea de equipaje, aprovechando pues que la gente tiene que podemos salir, que nos tenemos que cuidar, pero que podemos salir. Entonces, la idea es que tengamos un equipaje seguro y con muchas alternativas de equipaje, maletas plásticas, maletas blandas, maletas duras, equipaje de aluminio, laterales. Entonces, yo creo que vamos con todas, son cuatro días de solo equipaje. La promoción es, ojo, la promoción es únicamente en las tiendas físicas, Medellín, Full Moto Bogotá y Full Moto en el barrio Caribe. Y la promoción es todo lo relacionado con equipaje, quiere decir, maletas laterales, maletas plásticas, maletas de aluminio, equipaje blando, incluso soportes para celular, con el 15% de descuento. Eso incluye la base para montar la maleta superior, los cerrajes de maletas laterales, todo lo que tenga que ver con equipaje. Ah, ok, entonces también los accesorios. Vamos con todo. También los accesorios de Mastec y Fire Parts necesarios para montar el equipaje en la moto también tienen el 15% de descuento. Entonces, mañana, sábado, después de que usted se vea este Full Moto Show, y lunes, martes y miércoles, antes de jueves y viernes santo, únicamente en las tiendas físicas, Bogotá, Medellín y barrio Caribe, 15% de descuento con cualquier medio de pago. Cualquier medio de pago e instalación incluida. Instalación incluida, qué regalazo, qué detallazo entonces. Aproveche, madrugue mañana, sábado a los Full Motos, o el lunes, martes o miércoles, para que se compre todo lo que necesite con equipaje y se vaya bien equipado. Bueno, listo, ahora sí, Caturro, equipaje, ¿lo prefiere blando o lo prefiere duro? ¿Cómo lo prefiere Albita? Lo prefiere duro. Ok. Por seguridad, por seguridad. Por seguridad, sí. Daniel, a mí me gustan todos los equipajes. Eso depende mucho del paseo, la duración del paseo, la moto, son muchas cosas. Realmente a un cliente hay que asesorarlo muy bien en equipaje. Entonces, cuántos días te vas a quedar, qué vas a llevar, porque tampoco podemos llevar el secador, la planta. Pues no, entonces es... Pero a mí me gustan mucho los drivers, pero porque mi moto no es apropiada como para una maleta. Maleta dura. No me gusta. No te gusta como se ve. Es muy personal. Pero manejamos todos. Yo diría que si tuviera una moto de más alto cilindraje, me gustaría mucho el equipaje duro, o sea, las maletas metálicas de aluminio. Me encanta pues la marca Mastec. Con la Freedom Carbon nueva. Ya se las voy a mostrar, pero antes voy a hacer una aclaración aquí. Una de las preguntas que yo más recibo cuando hago un en vivo de equipaje o cuando hacemos algún post de equipaje es, parce, ¿qué maleta me recomiendas para una X-Moto? Ajá. Vamos a hablar, ¿qué maleta me recomiendas para una Pulsa 180? Para mí es muy difícil recomendarte una maleta si yo no sé, primero que todo, el tipo de carretera en la que andas, el tipo de uso que le das a la moto y qué tanto necesitas cargar. Ten en cuenta que la mayoría de estas maletas, sin importar si es la de aluminio con tapa de fibra de carbono de Mastec, que está aquí abajo, o esta otra maleta de 41 litros, de 43, de 43 litros de Gibi, todas tienen una capacidad máxima de carga de máximo 10 kilos. Sí. Máximo 10 kilos. Sin importar la fabricación, pero eso es, porque afecta la conducción de la moto, porque puede afectar el subchasis de la moto, porque lo puede reventar. Entonces, la pregunta es, hagan la pregunta un poquitico más específica, no la dejen tan abierta, ¿no? ¿Qué moto me recomiendas, qué maleta me recomiendas para mi Pulsa 180? Parce, me queda muy difícil recomendarte si no sé ese tipo de cosas. Es por eso que la mayoría de las veces le digo, pásate por el Full Moto y allá te asesoramos. Contanos para dónde vas, cuánto equipaje necesitas llevar. Contanos, muchas motos no pueden con esas maletas gigantes y a muchas motos no se le ve bien esas maletas chiquitas. O si vas a entrar a un destapado. Exactamente. O si todo el paseo es de pavimento. Entonces, es importante eso porque es que la maleta empieza a vibrar, empieza a sonar o a reventar el switch a series o pues pueden pasar muchas cosas por una mala asesoría o porque de verdad montamos lo que no es en el equipaje. Y otra cosa muy importante es que el equipaje, la maleta dura que le pongas a la moto no se debe de convertir en el espaldar de su parrillero. Sí, claro, puede ligeramente recostarse en él un poquitico porque si se apoltrona en esa pues como viendo Netflix en el sofá de la casa y el piloto le gusta acelerar, eso es multiplicar el peso de la maleta mucho y ahí es donde vas a tener el problema de que se te reventó la maleta, de que se te reventó el subchasis, de que se te reventó la base que en muchos casos nos ha pasado. Entonces, es más de cuidado. ¿Qué ventajas tiene el equipaje duro sobre el equipaje blando y el equipaje blando sobre el equipaje duro, Carlos? El equipaje blando es mucho más liviano. Sí. Permite que se amarre sobre herrajes. O sobre el asiento incluso. O sobre el asiento de la moto. Por ejemplo, yo recomiendo que la moto siempre tenga herrajes pues para evitar que de pronto las maletas. Para las laterales. Para las laterales. Que se cuelguen sobre la silla, sobre las llantas o sobre el móvil pues han pasado accidentes. Pasa muchísimo. Entonces vos no vas a tener vida pues manejando en carretera pendiente de los espejos de tu maleta y también hemos visto que. No recomendamos, no recomendamos montar alforjas sin soporte de maletas laterales porque muy probablemente en cualquier salto o cualquier cosa se quede apoyada en el móvil y cuando usted llegue a Coveña se dio cuenta que la tangalota en esta narizona de tigre con bigotes se le quemó y se le cagó en el paseo o se le rompió y se le salió toda la ropa a su mujer y se le cagó en el paseo también. Entonces siempre recomendamos unos soportes de maletas laterales para, sea maletas laterales duras o para alforjas también. Entonces la ventaja del equipaje blando es principalmente el peso, la facilidad de quitarlo y ponerlo, la facilidad de amarrarlo a diferentes partes de la moto cuando no tenemos una parrilla por ejemplo. Pero la desventaja de pronto es la inseguridad. Cada que nos bajamos tenemos siempre que estar pendientes de la moto porque cortan muy fácil las correas, se lo pueden llevar o cortan muy fácil el maletín y se lo pueden llevar, que esa es la ventaja más grande que tiene el equipaje duro. El equipaje duro requiere llave tanto para abrir como para quitar de la moto. Entonces esas son las ventajas que tiene el uno y el otro. Dani, otra cosa importante es que las motos de mediano cilindrade también pueden llevar un equipaje duro, digamos, de una gamita costosa porque lo único que les digo yo al cliente es que la maleta me llegue con una parrilla, que de hecho si no la tiene pues nosotros también la vendemos. ¿Por qué? Porque manejamos unas bases universales que podemos montar. Es decir, podemos, y la persona que me preguntó por la Pulsa 180 si se quiere llevar una maleta pero ya un carbón se la puede llevar porque vendemos una base universal para montar en la parrilla. Ojo, esta pregunta también para nosotros a veces es un poquitico difícil de responder y es la diferencia entre base y parrilla. Cuando en Fullmoto, muchos almacenes de pronto lo utilizan diferente entonces para cuando de pronto nos hagan la pregunta para que la comunicación sea un poquitico más fácil. Nosotros nos referimos a parrilla, a la estructura metálica que viene con algunas motos o nosotros vendemos a la cual le montamos el equipaje. ¿Sí o qué? Sí. Y cuando hablamos de base universal es la base plástica que ancla la maleta. Que ancla la maleta, sí. Muchas, muchas maletas vienen con la base. Y otras que son específicas para, para cada moto. Entonces, por ejemplo, las maletas plásticas como esta, Dani, esta por ejemplo, es una maleta que viene, que viene con su base, con su base plástica. Ah, ok. Esto es lo que, esto es lo que llamamos la base. ¿Es esto? ¿Es la base plástica? Es la que tiene la moto, que vos puedes guardar la maleta, montar un drive, amarrar. Esa es la parrilla. Esa es la parrilla. Eso es lo que nosotros conocemos como parrilla o soporte de maleta. Eso. Y esta es la base que, por lo general, las maletas plásticas lo traen. Casi todas lo traen. Pero, por ejemplo, la Freedom Carbon, no. La Freedom Carbon necesita de una base específica o una base universal que podemos montar en cualquier maleta. Maletas laterales como la que tenemos Gibby ahí o como la que tenemos de Terec, Eva, allí abajo, necesitan de un herraje, obligatoriamente. Sí, requieren de un herraje específico para la moto. Para la moto. Para la moto. Pero ese herraje proporciona montar por ahí nueve maletas diferentes. Diferentes, porque nosotros vendemos maletas Gibby, vendemos maletas Mastec, vendemos maletas Fireparts. Terec. Terec. Vendemos maletas capa también laterales que le sirven a ese mismo herraje. Vendemos vitros. Vendemos vitros también alforjas. Sí, alforjas. Vendemos alforjas también impermeables. Entonces, a ese soporte de maletas que usted le montó a la moto, que aparte de eso le puede proteger el mople incluso, en caso de una caída, porque se vuelven como unas barras protectoras, le puede usted montar entre siete y nueve diferentes tipos de maletas que nosotros vendemos en Fullmoto. Sí. Pasando por maletas plásticas, por maletas semirrígidas como las EVA, por maletas de aluminio también o por alforjas. Sí. Entonces, ahí tenemos pues todas esas opciones. Y en cuanto a equipaje blando, ahí sí que tenemos opciones, Carlos. Dani, yo creo que esto, no, esto ha sido el producto más vendido. El éxito. Sí, en esta tienda. Realmente, créame que esto se agota muchísimo. Sobre todo por la facilidad de la margen. De amarrar. Trae unas correas que son supremamente fáciles de amarrar, tensionan muy bien. Lógicamente, pues, yo recomiendo otro tipo de amarres, pues, y otras cosas en otras referencias. Pero esta maleta me ha ido muy bien. Yo personalmente, pues, la utilizo, pues, en una ADR. Yo simplemente la monto en la silla trasera o en el guardabarro trasero. Sí. Y amarro en la parrilla, pues, esto va supremamente bien, pues. Y es 100% impermeable. Totalmente. Esto es PVC. Esto viene con costuras termoselladas. Todas las costuras son termoselladas. Viene en dos tamaños. Este es de 15 litros. Esto permite pasar un río de lado a lado, Dani, si que se te moje el equipo. Es más, usted incluso le puede sacar la ropa a esto, cerrarla bien. Sí. Digamos así, implarla y utilizarla como flotador. Sí. Entonces, esto no se te va a entrar el agua por ninguna parte. Viene con las cuatro correas. Sí. Para amarrarla viene listo y viene en dos tamaños. Este es de 15 y ese es de 25. Y ese es de 25. Miren la comparación en tamaños. Hasta como alforjas. Hasta como alforjas también. Lo hemos visto gente que lo utiliza como alforja también. Sí, puede utilizar. Siempre y cuando tengas el soporte de maletas laterales. Usted lo tiene y lo ha usado. Por eso Dani lo dice desde atrás. Entonces, aquí hay 15 litros y 25 litros. Dependiendo de usted qué tanto empaque, solo usted sabe cuánto empaca usted y su señora. Entonces, ¿tenes 15 o tienes 25 litros? Pero también hay otras opciones en ese equipaje blando de Firepars que nos llegó hace poco. Esta es la de 20 litros. Y esta es la de 30 litros. Es un poquito más grande. Entonces, aquí tenemos dos formas diferentes de empacar. Esas empaca como por un lado y esta se empaca como por encima. Algunas personas prefieren la redonda. Otras personas prefieren la cuadrada. Yo personalmente prefiero la cuadrada porque es más fácil de llenar de ropa y llega menos arrugada la ropa, digámoslo así. Entonces, esta es la de 30 litros de capacidad. También viene con el mismo sistema de anclaje, con las mismas cuatro correas que las incluye. Y viene, pero yo les voy a mostrar una cosa. Si usted la cierra bien, si usted la sabe cerrar bien, ya le voy a enseñar cómo. Usted va a ver que ni el aire se le sale. Pero tiene aquí una valvulita que usted afloja y ahí sí se le sale el aire. Entonces, usted puede ponerla, comprimirla y echarle incluso todavía más ropa todavía. Entonces, tiene esa ventaja. Viene con este otro cierre que dicen que es impermeable, pero no es 100% impermeable para que no vaya a meter los papeles de la moto ahí. Y trae reflectivos también, Dani. Trae reflectivos también. Ojo, con esta parte de acá. ¿Cómo se cierra una maleta de estas? Usted la empaca, usted la llena. En este caso la tenemos llena de bolsas. Estira, junta las dos solapas, da media, una vuelta. Deja salir un poquitico el aire, lo puede salir por aquí. Vuelta y media y así garantiza que la maleta quede 100% impermeable. O si te vas a someter a un... Sí, sí que se te va a someter. Si te vas a sumergir a un río, asegúrate que la válvula esté cerrada y no detente el agua por ahí. Una vez esté cerrada, no se le sale ni siquiera el aire. Entonces, ahí está. Ahí la tiene esta maleta. 30 litros, 20 litros. 20 litros. Dani, hay muchas personas que preguntan en la tienda, me pasa pues mucho, ¿y cómo se amarra una maleta driver en la moto? Pues es que la moto tiene una silla, tiene un chasis, tiene una parrilla, tiene un guardabarro. O tiene una agarradera. Es que es muy fácil de amarrar un driver de estos. Si no tiene la parrilla, pues nosotros la vendemos. Pero realmente esto no tiene pues mayor ciencia y sobre todo por la facilidad de las cuatro. Todas las maletas que mostramos, tanto las negras tubulares como estas, vienen con cuatro correas de estas. Esta correa tiene en un lado, pero yo se acuesto por aquí para explicarles bien. En un lado tiene una hebilla de estas, que es para que entre aquí. Listo. Y en el otro lado tiene un ojal. Lo alcanzan a ver aquí. Tiene un ojalcito. Entonces usted lo que hace es extiende el brazo caturro. Esta es una parte del chasis, le das la vuelta, la metes por aquí, estiras y ya pegas esto. Del chasis o de la parrilla de la moto. Exactamente. De la parrilla, del chasis, del calapié, de donde sea. Y ya metes aquí, en la parte de la maleta y le das la tensión requerida a la maleta. Y ya ahí se queda amarrada la maleta. Y para quitarla no es sino hundir aquí, ya quitas las correas que van pegadas de la moto y usted puede llevar la maleta para el hotel, para el restaurante, para donde quiera. Si de pronto tiene como la inseguridad de que se le van a robar la maleta. Tienen agarraderas. Tienen agarraderas. Es un productazo. Es un producto que verdaderamente incrementó las ventas de equipaje blando porque no teníamos como tantas opciones. Antes teníamos unas opciones que eran muy buenas, como esta maleta Gibi que tenemos aquí, porque estamos hablando de 40 litros de capacidad. Sí. Un poquitico más grande la maleta, pero esta es una maleta ya de 319 mil pesos. Esas maletas son de cuánto? De 90 y de 120 mil pesos. 90 y 120 mil pesos las cuadradas. Y la otra son de 70 y de 60. 70 y 60 mil pesos la redonda. Entonces son muy baratos. Es un equipaje de verdad que es muy asequible, muy barato, muy fácil de amarrar. Esta es la maleta Gibi. Esto ya son 40 litros de capacidad. Esto es un poquitico más grande. Sí, 40 litros de capacidad. Ella no viene con un sistema de agarre como eso, pero viene con unos pulpos metidos aquí. Hay unos pulpos que son elásticos con unos ganchos para agarrar de estas de acá. Entonces es otra opción de equipaje también blando que tenemos muchas más que tenemos en diferentes marcas también. Entonces depende de lo que usted quiera empacar, depende de para dónde vaya. El equipaje blando es una muy buena solución. El equipaje duro pues está en plástico como esa o como esta. Esta es una maleta Gibi. Esta es una referencia nueva que llegó hace poco. Esta es una maleta de 43 litros, de 43... Perdón, 43 litros negra. Esta maleta, como dijo Carlos anteriormente, trae su base, como casi todas las maletas plásticas que hay, trae su base plástica, no trae su parrilla y en 43 litros te cabe un casco. Normalmente, ojo a esta medida porque la preguntan mucho. Quiero una maleta en la que me quepan dos cascos. Normalmente, si ese es un requerimiento para usted, la maleta tiene que ser de 45 litros para arriba. Pero de 45 litros para arriba y dependiendo el casco porque los abatibles son más grandes. Entonces, usted está ya hablando de 45 litros para arriba. El problema de tener una maleta de 45 litros para arriba es que usted dice, ah, eso hay caba, eso ahí tenemos espacio. Y usted llena y llena y llena esa maricada de cosas y al final está superando los 10 litros de capacidad que tiene cada una de estas maletas. Entonces, kilos. Los 10 kilos. Los 10 kilos, sí. Entonces, para que tengan esa parte muy presente también entonces en cuanto a las maletas grandes que tienen ese problema y es que la gente quiere siempre llenarlas más de lo que verdaderamente se puede llenar una maleta. Entonces, 10 kilos de capacidad en algunas. Entonces, esta es otra referencia nueva que llegó de Gibi. 419.900 pesos. Incluye la base plástica. Hay muchos tamaños de esto. Tenemos desde 30. Desde 30 litros hasta 52 en plásticas. En plásticas. En plásticas. Y llegando hasta 58 litros en metálicas. En metálicas. 58 litros es una maleta gigante. Normalmente para una maleta. Desde 33 litros hasta 58 litros. 58 litros ya es una maleta metálica muchísimo más grande. Es una maleta cercana a los 2 millones. 2 millones 100 o 1.980.000 color aluminio. Dependiendo del color. Bueno, entonces, esperamos que les haya servido el programa para su viaje de Semana Santa. Les recuerdo la promoción que tenemos y es el 15% de descuento. En todo el equipaje. En todo el equipaje. Y los accesorios de montaje de equipaje. Sí, todo lo que tenga que ver con equipaje. Es decir, blando y duro. Equipaje blando y duro. Bases, soportes de paletas laterales. Soportes de celular. Soportes de celular también lo vamos a incluir ahí. Tanbacks. Sí, todo lo que tenga que ver equipaje. Todo lo que tenga que ver con equipaje va a tener el 15% de descuento únicamente en las tiendas físicas. Medellín, Bogotá y en Fullmoto en el barrio Caribe en Medellín. Únicamente en las tiendas físicas porque aparte de estar dando el 15% de descuento, les estamos dando la instalación gratis. Sí. La instalación gratis. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que lo tengan presente, esa es la promoción. Recuerden suscribirse, darle like, activar las notificaciones y compartir el video a todos los amigos que de pronto se vayan a ir a pasear esta Semana Santa para que disfruten muchísimo. Carlos, usted es el mejor. Muchísimas gracias por el ratico. Ya saben, preguntan por Carlos aquí en Fullmoto Medellín. Por Caturro. Por Caturro. Por Danilo en Fullmoto Caribe y por Juan Sebastián en el almacén de Fullmoto Bogotá. Pregunten por ellos, ellos los atienden, los asesoran y les dan la instalación completamente gratis de las maletas y de sus accesorios. Detrás de la cámara estuvo Edgar de Tunisics Colombianesa y Andrés Vitola, por este lado, el costeño de Puerto Valdivia. Puerto Valdivia. El costeño de Puerto Valdivia detrás de la otra. Hoy Mateo y video no vino. Nos vemos en un próximo Fullmoto Show. Ah, bueno, una cosita que me faltaba. Este próximo viernes festivo no tenemos show porque queremos irnos a descansar. Así que nos vemos en un próximo Fullmoto Show. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!